Sobre algo que Dios ha estado tratando Y a veces Dios envía una palabra Oportuna Creo que me regalas clínico Que ya empiezan los nervios y luego la nariz empieza a hacer lo suyo Gracias El otro día que fuimos al congreso Que hablaban sobre profecía Profetizar y Todos sus derivados Y Dios me había puesto a estudiar sobre esto Sobre esta cita Segunda de Timoteo 1.7 Dice porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía Sino de amor, de poder, de dominio propio Hoy me doy cuenta con algunas cosas que me han pasado Me doy cuenta que Que Dios también me estaba preparando para algo Me estaba ayudando Y me estaba diciendo a mí No sé si tú estás pasando Cuando Dios habla es porque Creo eh Y me lo han compartido y lo he vivido Es porque está hablando sobre una situación presente O sobre algo que puede acontecer Y en ese momento que Dios me puso a trabajar sobre esta cita No entendía yo por qué Hoy entiendo por qué me puso a trabajar sobre esto Y se nos ha dado un espíritu de cobardía O de temor Y me lo explicó con Cuando Dios es tan grande con nosotros Conmigo también Que cuando algo no entiendo Lo baja a nivel así como que manzanitas Para explicármelo Y hacerme entender la palabra claramente Y espero poder transmitirla de la misma manera el día de hoy Buscaba que otra palabra había usado Que otra traducción tenía la palabra cobardía ahí Y tenía Dice Es temor también Y Creo O sea A mí Dios me hacía entender Que viene de O sea Viene El temor viene El temor es el producto de un miedo De una raíz Es como un miedo en acción Es una cobardía Es un miedo El miedo puede ser un adjetivo No viéndolo como un verbo Puede ser un adjetivo Y el temor es cuando ya Ya empezó a caminar Ya empezaste a tener A darle fruto A darle fruto a ese miedo No sé si me explicas Aquí Si por lo que quiero empezar Ustedes saben como Cuando es la primera vez Que Que se menciona la palabra miedo En la Biblia En las escrituras La primera vez La primera vez En Génesis No es cuando le habló Dios Adán Cuando escucharon Una voz que no era Y cayeron en una desobediencia ¿Crees tú que esa sea La raíz del miedo? La desobediencia Se juntaron varias cosas En este lugar En Génesis En el Edén Fue escucharon otras voces Juzgaron La palabra de Dios Porque el enemigo Llega y les mete La duda No es cierto No es por eso Que no puedes comer De ese árbol Cayeron en la desobediencia Y lo primero Que Adán le contesta Es ¿Por qué te escondes? Le dice Dios ¿Dónde estás? Es que Escuché tu voz Dice Y tuve miedo Pero la primera voz Que había escuchado Era la del enemigo Entonces Ahí está la raíz Cuando nosotros Empezamos a tener miedo La primera voz Que estamos escuchando Es la del enemigo Y ya hizo algo En nuestra vida Por eso empezamos A tener miedo ¿Cómo entra el miedo A nuestra vida? ¿Cómo entra el temor? ¿Y cómo se vuelve? No sé Porque ahora Está bien chicharronero Ese foco O soy yo Que ando de más Ando en bochornos O no sé Ando hormonado ¿Cómo? Este Yo te lo voy a explicar Como yo lo recibí Y espero que tú Lo empieces a canalizar igual El miedo En Adán Empezó por una desobediencia Por escuchar una voz Y después Dice que Dice la escritura Que se vieron desnudos Por un ver también Un ver desde la perspectiva Donde no lo habían visto ellos Y Se quitó Esa 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 manera De verse Entre Adán y Eva Natural Y empezó Una vista distinta Por eso dice Que se cubrieron también Y yo creo que El miedo empieza Pues Yo aquí lo separé En tres citas Por un pensamiento Por algo que escuchaste Por algo que viste Se nos ha Aquí he dicho Infinidad de veces Infinidad de veces A través de todos Comparten que tengamos Mucho Mucho cuidado Con que vemos Que escuchamos Porque produce un pensamiento Y eso produce una visión Y entonces va a producir Un hecho en nuestra vida Lo importante es Cómo comenzamos a verlo Mira Insisto El temor La cobardía Son el resultado De haber tenido Un miedo previo Algo Y empezarlo A dejar crecer Aquella Que eche raíz En nuestra cabeza Primera de Reyes 19.1 Primera de Reyes 19.1 Lo voy a abrir Lo voy a leer En la versión Que traigo yo Dice El rey Acap Le contó a Jezabel Todo lo que Elías Había hecho Incluso como Elías Había matado A todos los profetas A espada Así que Jezabel Mandó un mensajero A Elías Diciendo Te aseguro Que mañana a esta hora Te mataré Tan como mataste A estos profetas Dicen esta palabra En la palabra De Dios para todos Dicen Si no tengo éxito Que los dioses Me castiguen Esas palabras Ni siquiera Se las da Jezabel A Elías Se las manda A través de un mensajero Con que poder Salieron esas palabras De Jezabel Y con que Las recibió Elías Que fue Fue el principio De su deceso Como el profeta De ese tiempo Fue en el momento Que la recibió Que Ya no quiso Salir de Aunque salió físicamente De la cueva Y fue algo Que Dios me mostraba Salió físicamente De la cueva Porque todavía Se desplaza A otro lugar Y llega Y empieza A medio Querer cumplir Lo que Dios Le manda Que lo único Que a medias Cumple es El poner Alicero en su lugar Porque aunque No lo unge Pues va con él Y le hace el llamado Aunque salió físicamente De la cueva Donde escuchó la voz Nunca pudo sacar La voz de su cabeza No pudo sacar Esa voz de miedo De su cabeza Y muchos De nosotros Hemos vivido Consecuencias De haber tenido Miedo a algo Muchos Hemos vivido Consecuencias De haber tenido Miedo a algo Así como Dice la palabra Dice Que así como El gorero En su vagar La maldición No viene sin causa También dice En el libro Que estamos leyendo Ahorita Que es el de Job Dice en Job En el 3.25 y 26 Job 3.25 y 26 3.25 Job Vamos a buscarlo aquí Porque como que Todavía no me ha ido bien En este Dice Porque el temor Que me espantaba Me ha venido Y me ha acontecido Lo que yo temía Job era alguien Que temía a Dios Si Y tenía miedo De todos modos Tenía miedo Y sus miedos Ataron Aquello que Él está viviendo En ese momento Mucho de lo que Nos ha pasado Es porque Hemos tenido miedo A algo No sé si Si a ustedes Les pasa Y lo confundan Con que Ay tengo un don De sabiduría Un don de conocimiento Y te digan Es que esto Ya lo había venido A venir Pues es que Lo creaste en tu cabeza Con un temor El temor También crea Visiones en la cabeza Con un temor Lo creaste Y eso Eso aconteció Yo me preguntaba Cuántas cosas Cuando estaba escribiendo Esto Cuántas cosas Han venido a mí Por el hecho De que veo algo distinto A lo que normalmente Sé manejar Porque A veces Veo en mi trabajo Veo que Que viene un lugar Más grande Y en lugar de entrar Con la seguridad De que Dios me ha capacitado Y me ha llevado Tanto tiempo Haciendo lo mismo Entro con el miedo A que suceda algo Y normalmente Lo que he tenido miedo Eso sucede ¿Qué tenemos que hacer Instantáneamente Cuando llega Esa 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 pequeña semilla De miedo Pararla ¿Qué es lo contrario El miedo A la palabra de Dios? La verdad Pararla en el momento ¿Cuántas veces lo hacemos? No sé Ustedes Yo muy pocas lo hacía Y sabes que No hay gigante En cuestión de miedo No hay gigante Que no caiga Que no pueda ser Que no pueda ser derrotado Me lo llevaba yo A ver ¿Cómo puedo entender Esto de no hay gigante? Porque ya se digo No hay gigante O que me puedo ir a David Y a Goliat Y no Y está muy bonita La historia Ahí en la Biblia Alguien aquí Tiene una noción Mínima Mínima De 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 box Así algo Aunque lo hayan visto Hay una tele Una noción Mínima ¿Cuántas veces Pelearon El 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 Titor Mora O sea Manny Pacquiao Y Márquez ¿Cuántas ¿Cuántas veces Pelearon? Cinco Cinco Y cada vez Que peleaba con él Decía Lo estoy estudiando más Dime lo que será Robaron las otras cuatro O al mínimo tres Al menos tres Lo robaron Pero cada vez Yo me tocó ver tres De las cinco Y cada vez Lo estudiaba más Y sabía Le hacía más daño Cada vez le hacía más daño Y en la última dijo Si no es por knockout Sé que no se la voy a ganar O sea Tengo que salir Con la velocidad Conocía la velocidad De él Conocía el ritmo O sea Lo tenía estudiado ¿A qué voy? Sabía su punto débil Sabía su punto débil Sabía qué hacerle Dime Perdón Eso del box Pues sí Así estudian De hecho Pelean 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 Una y otra vez ¿Hay algo? Lo digo Este A la gloria de Dios Que está sucediendo En el pueblo de Dios Sabemos A veces dices No hay que echarle Toda la culpa al enemigo Sí Uno le abre la puerta Pero en realidad A veces ni siquiera Sabemos cómo actúe Tenemos un enemigo Que no podemos ver Y me ha ocupado Y me ha ocupado muchos casos En la iglesia Sí Donde No No se Prepara Al cristiano O al creyente Para saber Qué maquinaciones Son las de Satanás Hay mucha gente Que dicen No, pues Satanás Sobró de esta manera Pero en realidad Está ahorita Inclusive Infiltrado Cosas del Satanismo En la iglesia Gente no sabe Ni siquiera eso Este Gracias a Dios Que nos ha hablado Armas espirituales Amén Así estamos Bueno Pero en Dios Quien no lo va a decir Todo lo de Dios Tiene que tener En cuenta eso Con quien Estamos luchando Porque lo dice En Efecio 6 Y eso es una Buena solución Si no conocemos No necesitamos Practicar No Así es No Pero si no conocemos Realmente Cuáles son sus maquinaciones Estamos expuestos A la derrota Ante Él Ante Cristo Jesús Ya no la derrota Para atacar el temor Tenemos que conocerlo Pero aparte saber bien Tener una identidad correcta De quienes somos Claro Si Porque yo puedo Fíjate lo que pasaba Primera de Samuel 17 Donde está el capítulo de David Estaba todo el ejército Ahí con Samuel Con el rey Con Samuel Con el rey Perdón Con el rey Saúl Y Cuando tú lees poquito antes Dice que Saúl era alto Que incluso su altura Sobresalía entre todos Entre todos los que estaban En ese lugar Y aunque yo lea Que Goliat medía Tres metros O dos metros Y algo Yo sé que Si Saúl no hubiera tenido miedo Puede derrotarlo Cualquiera Porque si pudo un niño De una edad Sin armadura Con algo más pequeño A lo que voy La identidad Nos ayuda a derrotar Estos temores Pero hay que saber Nuestra identidad Cuál es nuestra mayor fortaleza Todos fuimos Hechos de imágenes De semejanza Pero quizás Yo tengo miedo A algo que tú no tienes Por ejemplo Un miedo te lleva a otra cosa Y vamos Nos vamos así Me dicen ¿Cómo puedes tener esto Si es tan sencillo O si es tan fácil O si no te hace nada? Y hay cosas que aún Aún en lo físico Me paralizan Hay cosas que nos paralizan Y el miedo eso hace El miedo te abre Y te paraliza ¿Y qué pasa en lo de Cristo Que no nos deja llevar A las cosas al propósito O llegar A donde tenemos que llegar? Llevaban 40 días Los dos ejércitos parados Uno frente a otro Ninguno de los dos avanzaba Pero había un hablador Un golead que salía Y ya se sabe la historia Y describe la armadura Y así como lo describe Si yo le pongo el tono De cómo lo describe Es como lo veían ellos Pero David Si tú te fijas David Nunca pone sus ojos En qué tan alto está Qué armadura lleva Cómo es la lanza que trae Y David Tiene una debilidad Que ahí viene medio oculta Y que golead No se da cuenta Porque el miedo Es un enemigo tan grande Que está lleno Tanto de ego Y sabe Y está tan seguro Que te va a derrotar Que no sabe Con quién se está metiendo Pero aún así Tiene una manera De derrotarlo Cuando se para golead David dice ¿Quién es ese perro Incircunciso? ¿No lo dice así? Y fíjate Lo único que le preocupa A golead Golead dice Me has llamado perro No le preocupa Lo de incircunciso ¿Qué significaba La circuncisión En aquel tiempo? Era un pacto Con Dios Entonces lo que David Le dice Ese perro Que no tiene a Dios De su lado Los está meditando Durante 40 días Incircunciso Y a golead No le pasa Ni por la cabeza Lo que le dijo Entonces David Dice Yo no sé Cómo vayan a luchar Ustedes Además no sé Ni cuánto Mi vida A mí no me lo describan Yo nomás sé Que Dios No está con él Dios no está con él Y Dios está conmigo Entonces la gente Le quiere enseñar A derrotarlo Como el mundo Ponte mi armadura Le dice No No le dice Yo he sido entrenado Porque cuando llega El oso y el león A tratar de matar Las ovejas De mi padre Yo con mis manos La defiendo Le dice O sea le voy a ratificar Dios está conmigo En todo lo que hago No tengo No tengo por qué temer El problema Es que le voy a repetir En Génesis Se apartó El hombre de Dios Y fue cuando Llegó el miedo En la desobediencia Y eso es lo que pasa Con nosotros Yo casi estoy seguro Que por apartarnos De Dios Es cuando empiezan Nuestros temores Nuestros temores Y empezamos a ser gigantes Y se nos olvida Que con aquel enemigo Y aquello que viene A temorizarnos Dios no está con él O Dios no está con ellos Si fueran muchos A Saúl Perdón A Alías Le llegó Por lo que oyó Del mensajero Que mandó Jezabel A los israelitas Por lo que veían No es que Vemos el ejército En un tamaño Y ahí lo vemos grande Y sabemos Porque si tú Te pones a leer Goliat Venía de una De una tribu Donde los capacitaba Para pelear Donde era un guerrero nato Y la gente pone sus ojos En eso En lo que es Y cuando pones tus ojos En lo que es el problema O el miedo Se te olvida Lo que eres tú Eran el pueblo de Israel Elegidos Con un rey Ellos podían fácilmente ¿Qué los tenía Y qué los hizo Estar ahí 40 días? El miedo Cuando matan a uno Cuando matan a gigante Dice que todos Se dejan ir Ahora sí Sobre ellos A perseguirlos Y yo he dicho Aquí muchas veces Lo que no Una vez lo compartí Lo que no Ataquemos en su momento No lo derrotemos Le cortemos la cabeza A ese miedo Nos va a perseguir El resto de nuestra vida Es que tengo miedo A quedarme pobre Dice la gente Y llegas a los 60 años Y sigues teniendo miedo A quedarte pobre Y siempre guardaste Por si falta No estoy en contra De la orden Saben que al contrario Estoy a favor De que me diste Pero con qué fin Voy a guardar Porque es que Están diciendo Que este año Viene bien duro No voy a invertir Este año No, no, no Tenía pensado No, no voy a invertir Alguien vociferó Y envió un mensajero A través de quien tú quieras El secretario de economía Tu jefe en el trabajo Y empiezan los temores A ser eco de nuestra vida Y lejos de decir Es algo incircunciso Que Dios no está con ellos Pero Dios está conmigo Y yo soy mayoría Y lo voy a atacar De esta manera Con la palabra de Dios Lo dejamos entrar A nuestra vida Ahora, ese es miedo Ese es otro tipo de miedo Ahora, a veces hay miedo Porque ya conocemos Las consecuencias A mí eso me pasa seguido O sea, ya Es que empiezo A pensar las consecuencias Es que puede pasar Esto, esto y esto Y esto Y entonces Retrocedo lejos de avanzar Moisés mandó a 12 A reconocer la tierra Números 13, 16 al 20 Números 13, 16 al 20 Estos son los nombres De los varones Que Moisés envió A reconocer la tierra La tierra, perdón Y a Oseas Hijo de Números 13, 16 al 20 Le puso a Moisés El nombre de Josué Los envió pues Moisés a reconocer La tierra de Canán Diciéndole Subí de aquí al Nege Y subí al monte Y observá la tierra Como es Y el pueblo que lo habita Si es fuerte o débil Si poco o numeroso Como es la tierra habitada Si es buena o mala Y como son las ciudades habitadas Si son campamentos O plazas fortificadas Y como es el terreno Si es fértil o estéril Si en él hay árboles o no Y es forzado Si tomas del fruto del país Y era el tiempo De las primeras uvas Ellos subieron Y reconocieron la tierra Desde el desierto de Sin Hasta Reó Entrando en Amá Y subieron al Nege Y vinieron hasta Abrón Y allí estaban Aiman Cesaí Y Talmay Hijos de Anak Abrón fue edificada Siete años antes de Soán En Egipto Y llegaron hasta el arroyo de Escol Y de allí cortaron Un sarmiento Con un racimo de uvas El cual trajeron dos En un palo Y de las granadas Y de los higos Y se llamó aquel lugar El valle de Escol Por el racimo que cortaron De ahí los hijos de Israel Y volvieron De reconocer la tierra Al fin de cuarenta días Y anduvieron Y vinieron a Moisés Y a Arón Y a toda la congregación De los hijos de Israel En el desierto De Parán En Cades Y dieron la información A ellos Y a toda la congregación Aquí esto Me brincó Un pequeñito Ahí estoy Yo creo que Moisés Bueno no lo creo De hecho Él los elige A quien ha de enviar A reconocer la tierra A los doce No sé que actitudes Se haya visto en ellos Como haya sido El mandato Para elegirlos Ya en los líderes Pero luego los líderes Si usted manda A sus líderes Pastor a hacer algo Y luego llega Y les dice No 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 Platíquen aquí En la congregación Todo lo que pasó Usted espera Que ellos vengan Y digan No estuvo duro Pero salimos victoriosos Fuertes Estamos edificados Aquí ellos llegan Y empiezan a decir Una de cosas Que toda la congregación Empieza a atemorizarse El miedo se transmite El miedo se transmite Entonces cuando tú veas En algún lugar masivo O en un grupo Que alguien está temeroso De avanzar O seguir en aquello Que tú estás dispuesto A que tú lo ves Como algo seguro No dejes que ese alguien Te contamine a los demás Tú no sabes Cómo están los demás Si pueden causar miedo Dice Y les contaron diciendo Nosotros llegamos A la tierra A la cual nos enviaste La que ciertamente Fluye leche y miel Y este es el fruto De ella Mas el pueblo Que habita aquella tierra Es fuerte Y las ciudades Muy grandes Y fortificadas Y también vimos allí A los hijos de Anak Amalek habita el Neger Y el Eteo El Jebuseo Y el Amorreo Habitan en el monte Y en el Cananeo Habita junto al mar Y a la ribera del Jordán Entonces Caleb Hizo callar al pueblo Delante de Moisés ¿Por qué crees que los ¿Por qué creen que los hizo Hizo callar de todo Lo que estaban diciendo? ¿Para que ahora Además gente No entran en ese miedo? Caleb Yo estoy seguro Que físicamente Vio lo mismo Que vieron ellos Porque iban los doce juntos El problema es Cómo lo percibieron diez Y cómo lo percibieron dos Y los dos Que lo percibieron De una manera distinta Dice Dice Los hizo callar Entonces Caleb Hizo callar al pueblo Delante de Moisés Y dijo Subamos luego Y tomemos posesión de ella Porque más podremos Nosotros que ellos Más los varones Que subieron con él Dijeron No podemos subir Contra aquel pueblo Porque es más fuerte Que nosotros Y hablaron mal Entre los hijos de Israel De la tierra Que habían reconocido Diciendo La tierra por donde pasamos Para reconocerla Es tierra que tragan Sus moradores Y todo el pueblo Que vimos en medio de ellos Son hombres de gran estatura También vimos allí gigantes Hijos de Anak Raza de los gigantes Y éramos nosotros A nuestro parecer Como langostas Y así les parecíamos A ellos Pasó algo bien curioso Y yo creo que Dos cosas te quiero transmitir Acerca del miedo Uno Que cuando veas Que alguien lo percibió Y te lo quiere transmitir Así como dijimos Que cuando llega a nuestra cabeza La paremos en seco Con la palabra Cuando alguien te lo quiera transmitir También ese miedo Lo tienes que parar En seco En seco en el momento Si te tienes que ir a ese lugar Si tienes que decir La guiña No le sigan No le sigan Déjame seguir caminando Por donde voy Déjame seguir avanzando Y te digo Que Dios me habló Me habló Me habló previo A lo que iba a suceder Porque me hizo entenderlo De esta manera Nosotros trabajamos En un estacionamiento Que está en López Cotilla Y Avenida Unión Durante un tiempo Hubo uno más grande Uno más fuerte Para que te des una idea Como es el miedo Y como a veces Te lo puedo transmitir Tal cual Dios Me lo enseñó a mí Donde nosotros trabajamos Tenemos 22 cajones De estacionamiento A una cuadra Con nosotros Una cuadra y media O sea una esquina antes Perdón Dos esquinas antes Hay uno que tiene O tenía Unos 120 cajones El que llega De cuadra a cuadra Unos 120 cajones Nunca Nunca dejaron De entrar en carro Con nosotros Y de estar percibiendo Lleno ese lugar La mano de Dios En ese lugar Ya oramos por ese lugar Bendecimos a la gente Que trabaja con nosotros Declaramos que A nosotros Y a los que están ahí También les va bien Bendecimos a nuestros enemigos Porque esa persona Dueña de este terreno Mucho tiempo Trató de que Nosotros no elaboráramos Pero mayor es el que está Con nosotros Que el que está con ella Y nosotros no veíamos El gigante Sino que tratábamos De trabajar Como a Dios le gusta Y a Dios le agrada Hacíamos lo de nosotros Y Dios siempre hizo su parte Enviarnos clientes Cerraron ese lugar Van a construir algo Y cerraron Fíjate como es el miedo 120 cajones Y nosotros 22 cajones Y había gente Que incluso Habiendo más lugar allá Y más comodidad Venía y nos dejaba Nosotros su carro Y nos dejaba sus llaves Cosa que a mucha gente Le molesta Nos la dejaba Porque quería dejar El carro con nosotros Entonces cuando cierro El otro lugar Yo me empiezo A sentir confiado Digo bueno Ya cerró el otro Entonces todos Se ven para conmigo No pasa nada Paso hace una semana La vuelta de con nosotros Y están abriendo Un estacionamiento nuevo Que le caben 50 cajones Que le caben 50 carros Y empieza un miedo En mí Es que ya no van a llegar Carros Y es que no Cuando abran ese No está mejor ubicado Y es que cuando abran ese Y empieza a dar mi cabeza Cuando abran ese Y cuando abran ese Y cuando abran ese Y Dios me dice O sea 120 cajones Creyendo en mí No te preocupaban Pero 50 cajones O sea Un gigante más pequeño Alejado de mí Ve como te tienen Atemorizado Y todo sucede Que llego yo El gigante así Y me estoy preocupando Por algo mucho menor Que lo que no me preocupaba Antes Si te empiezo a aterrizar Como empieza a funcionar El miedo Me friqueas Como dices Me friqueo Como dices Y me doy cuenta Que no me preocupa El gigante Y me doy cuenta Que no me preocupa El estacionamiento Y como me doy cuenta Porque Dios Cuando te dice La patología También te da la receta Para la solución Para el problema Y cuando voy al congreso Empiezo a escuchar Una canción Que lo único Que me grabo De la canción Es más de ti Menos de mí Y Dios me dice Esa es la solución Esa es la receta Que te estoy dando Tú necesitas estar Más en mí Yo necesito más de ti Y empezar a pensar Menos como yo A creer menos como yo A escuchar menos De la gente Que no piensa Como tú Señor Dice Proverbios 29.25 Proverbios 29.25 El temor del hombre Pondrá lazo Mas el que confía en Jehová Será exaltado Encuentro la primera solución A mi problema Y dice Primera de Juan 4.18 Primera de Juan Juan 4.18 Traducido de latín ¿Sabe lo que significa Temor? De latín Exactamente Sin Dios Sin Dios o sin muerte Y amor Al revés Perdón Me quedé todo viendo Amor es sin muerte Le digo traducción de latín Porque habrá que me digan No pero vete a ver Tienes razón Es otra traducción Pero de latín para acá Es amor es sin muerte Temor es con muerte O sin Dios Y con Dios ¿Por qué hay temor? Porque no hay amor Y la gente dice Ay porque no estoy enamorado No, no, no es por eso Porque no estoy cerca de Dios Porque no hay una comunión Con Él cercana Así es Esa es la que vamos a leer ahorita En el amor no hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor Porque el temor Lleva en sí castigo De donde el que teme Ha sido perfeccionado En el amor Amén Entonces Dios me dice Tú tienes miedo A las consecuencias Tú tienes miedo A las consecuencias Me dice Dios a mí No has entendido Que yo ya fui a la cruz Algo tan simple No has entendido Yo ya la fui a la cruz Y todo lo que tú tienes miedo Yo ya lo pagué ahí Tú dirás Manuel ¿Qué tiene que ver esto Con lo que tú me dices Que Dios te lo explicó? Sí Dios me dijo Tú no crees O sea Y Dios es Por lógica sabio Sabiduría pura Entonces Dios me dice ¿A qué tienes miedo? Ok Cuando se abra ese estacionamiento No señor Mis ingresos no van a ser los mismos Entonces ¿Tú crees que tú te sustentas Por ti solo? No señor Pero Y ante Dios no hay pero No hay pero que valga No sé pero Pero si no funciona Entonces ¿Qué voy a hacer? A ver Otra vez con manzanas Fui a la cruz Fui a la cruz Me hice pobre Para que tú ya fueras rico No pidas ser rico Aquel que quiera enriquecerse Cae en trampa Tú ya eres rico Me dice Compórtate como tal Compórtate como tal Me dijo el señor a mí Entonces cuando llego al siguiente Y me vuelven a decir Oye Y ya van avanzados Le dije A mí que me importa Que avancen Y que abran Les dije ¿Y qué vas a hacer? Les dije Pues Viviré de mis demás negocios Y se me quedan viendo Me dicen ¿De cuántos tendrás? Por los que hay Y los que vengan Les dije ¿Sabes que en ese momento Empecé a descansar? Porque hasta fui Y me paré enfrente Del estacionamiento Yo decía Chin Ya van a pintar Ay ya van a las rayas No ya van a abrir mañana Ya estaba angustiado yo Ya estaba angustiado Son 100 metros Los que nos separan De un otro Iba y veía Lo otro Chin Y yo venía Y caminaba Y luego me regresaba Y Dios me dijo Así no puedo Así no puedo Te paras aquí ¿Me crees? O pásate así Todo el tiempo A zanja Si hoy te digo Piensa en uno de tus miedos ¿Cuál es? Hay varios Del más simple Que la gente dice ¿Qué voy a comer mañana? Pudiera ser Hay gente que todavía Hay gente del cuerpo de Cristo Lo acaba de decir Hay gente que está preocupada Por el que voy a comer mañana Yo gracias a Dios Ese temor se me quitó Hace seis años Cuando empecé a declarar Y lo he creído Siempre que Jesús Que el Señor es mi pastor Nada me faltará ¿Sí? Que no he visto un justo Desamparado Necesitamente que mendigue pan Pero aún así Sigo teniendo varios miedos De todos modos Que tengo que pararlos Y frenarlos Si tú tienes unos Combátelos con la palabra Si no han llegado No dejes que lleguen Por lo que ves Por lo que escuchas Por lo que sientes Siento una bolita Ay voy con el doctor No porque Queda que me diga que es No Hasta aquí te dejo Yo creo que Dios Nos quiere hablar Acerca de eso Porque mucho De lo que estamos viviendo Lo vuelvo a repetir Mucho de lo que hemos vivido malo Es porque lo trajimos Con el temor Amén